Buenas noches Es que sabemos que cuando llega viernes, allá en Cuernavaca, no sé qué, decimos es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Verdad? A mí me dijo todo el guau, sí, sí, no, es viernes. Ok, para mí es un placer y un gusto estar hoy aquí en Veracruz. Desde ayer que arribé, arribamos aquí a Veracruz, pude notar un calor muy especial, un calor muy peculiar. Y hoy que estoy aquí con ustedes, ese calor es aún todavía más, ¿sí? Así, haciendo un pequeño comparativo entre el clima y el calor entre ustedes, creanme que el calor de ustedes es un calor de amor. Es un calor de amor, porque yo sé que algunos, o la mayoría de los que estamos, y de los que están hoy aquí, tienen algunos pequeños que yo me he dado cuenta en un discípulo para empezar a llegar. Algunos pequeños que tienen ese, ese cromosoma del amor, ¿sí? Y antes de iniciar de manera específica con el tema, que lo voy a hacer un poco rápido, este, porque solo tengo 40 minutos, cuando mis conferencias son de unas 3 o 4 horas, ¿no? O sea, ¡súdeme! No vamos a salir al tanto de la noche, tranquilo. No, eh... o sea... Quieren ver que estoy muy emocionado, pero aqui entre nosotros, doctor... Usted tuvo un maestro, ¿verdad? No recuerdo yo el nombre de mi genetista, pero este genetista fue un maestro suyo. A ver. Así es. Así es. Así es. Él fue quien me analizó el cariotipo. Él fue quien descubrió en mí este cromosoma del amor y del cromosoma del amor de cada uno de los que hoy formamos aquí este primer encuentro de Cien Domingo. Y yo le corregiría a la licenciada Carolina y me suele cambiar y le pusiera el primer encuentro del cromosoma del amor, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy especial, muy especial, y voy a hacer el tema de la siguiente manera. Todos los seres humanos, todos los seres humanos, somos seres humanos con licencia. No el simple hecho de vivir con la condición del síndrome de Down nos hace más o nos hace menos. En este caso, somos seres humanos a veces sobrecalificados en el buen sentido. Por ejemplo, nuestro amigo El Pintor, ¿ven? Ahí están las obras. La manera espectacular. Y hoy quiero felicitar dentro de esta parte del mismo tema a Vivi, porque desde la primera vez que yo la conocí en México, en aquel evento donde ustedes lo se han recordado, ¿sí? Yo te quiero felicitar, Vivi, porque hoy te noté un desenvolvimiento más importante en tu lenguaje. Te están desenvolviendo mejor en tu lenguaje. Yo te felicito. Yo te felicito. Y aquí hay un punto muy importante de que la comunicación en habla es esa parte medular y muy importante para nosotros las personas con síndrome de Down que nos pongan atención, mamás, papás, hermanos, tíos, tías, primos, primas, todos, que nos pongan esa atención para que nosotros podamos sobresalir. Ese es un punto muy importante en nuestra parte de autoestima, la motivación. La motivación se basa por tres factores fundamentales, perdón, por cuatro, que conforme lo van viviendo, se conforman por sentimientos, emociones, valores, objetivos, visión y visión. Esto es como la carretera donde nosotros vamos a ir caminando en el día y día y en el que ustedes nos van a tomar de la mano. Así como hace unos momentos yo me pude dar cuenta. Y es que es completamente fundamental porque desde que empezó este encuentro yo me pude dar cuenta de que entre nosotros hay un compañero con la misma condición que él dentro de sus parancías, él se quiere expresar. Él quiere decir no una, sino muchas cosas, no sé qué habrá pasado, pero que él, si se le da la atención en la comunicación y en el lenguaje, puede tanto estimular como hablar perfectamente con su amigo y servidor. Y esto que yo aquí les comento a ustedes nomás, ponse las filas nomás, ¿sí? Ustedes no se dieron cuenta en sus nueve meses de embarazo, pero que sí aquí está el punto de que si nosotros, ustedes mamás no saben que dentro de estos nueve meses de embarazo viene un ser humano con esta condición, yo les voy a ser honesto, yo les voy a ser honesto, yo les voy a ser honesto, ¿por qué? Porque lo he oído y porque dentro de la labor que yo realizo es un punto muy importante. Hay mamás y casi todos los papás, de que al momento de que tienen a su niño con síndrome de Down, algunos, o no les dicen caso, no les ponen la atención y los papás, porque no han tocado, se los digo, saben que bien el niño con esta condición, o la niña con esta condición, todos sus maletas y se van. Y se los comento en el buen sentido, ¿por qué? ¿por qué hay esto? Y voy a ser exacto, todos los seres humanos, como ya lo funcioné, contamos con estos sentimientos, queremos expresarnos, queremos expresarnos, las personas con síndrome de Down, tenemos mucho amor, tenemos un corazón impresionante, con todos los sentimientos que podamos tener, es esa chispa, donde nosotros ahí, a nuestra manera muy sutil y muy especial, les decimos, mamá, quírenme, papá, quírenme, denos amor, pero hay un punto muy especial, y a todos los siglos, un costal de paciencia, porque dentro del amor existe este punto que es la paciencia, pero que también es lo hablante e importante crear esta parte del sentimiento negativo. Muchas veces pensamos, y decimos, ¿por qué me tocó tener un niño con síndrome de Down? ¿Por qué me tocó tener una niña con esa condición? La aceptación aquí es un punto también muy importante, muy importante. A ver, voy a hacer lo siguiente. Primero, quiero que me levanten la mano, y lo voy a hacer de manera al revés, que no se debe de hacer, pero yo aquí, quiero hacer un breve escondeo. ¿Quieres terminar de la mano? Todos los papás que estén aquí, hombres, ojo, hombres, papás, que tengan a sus niños con el promocional de la mano. Bien, felicidades, muchas felicidades. Ahora, mamá. Mamá, ¿le vas a dar la mano? Sí. No. ¿Son todas? ¿Son todas? Ok. Ok. El, el, el sentimiento, los sentimientos se pueden tener unidos como buenos y malos como ya se verifica. Sentimientos positivos, sentimientos negativos. ¿Sí? Es, es aquí el punto de conocer a nuestro pequeño, a nuestra pequeña, a mi mamá, a mi papá, de cómo soy yo, cómo somos para poder darle amor a mi hijo, a mi hija. Siempre estar ahí. A veces, porque así somos los seres humanos. O sea, tenemos los segundos de, me fue mal, me fue pésimo, ni me hagan, ni me digan nada. Y con casi siempre se van a decir, ¿con el niño o con el niño? ¿Qué pasa ahí? Yo les digo a las mamás, a ver mamás, papás, les pasan sus cinco minutos, o quieren tener sus cinco minutos, tomen su almohada, desquítense, desquítense y pírenme a ella. Porque muchas veces, si ustedes, niños o niñas con el cromosoma del amor, si en general les decimos, allá, esto, 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 y listo, fótelo, ¡pum!, al suelo. Literalmente, porque hay que pasar, lo sentimos, lo sentimos, lo sentimos. Y aquí, ni se diga, ¿verdad?, lo que sí podemos hacer, es tener mayor conciencia de nuestros actos y de cómo tratamos a nuestros hijos e hijas, con, o sí, o cualquier discapacidad. Créanme, apenas lo compartimos, apenas se habló. O sea, aquí, es decir, y pensar, ok, mi niño o mi niña nació con esta condición, pero es más que salvo, cuando una persona normal adquiere la discapacidad en la vida. Y yo les voy a compartir aquí a lo que pasó, apenas, allá. Llegamos a la noche por la tarde, checo mi Facebook. Veo una foto de un amigo, y me dicen, y ponen ahí, hoy se fue una persona en mi especie. Entré, ¿qué pasó? Este chico desde hace algunos años, parece de cáncer. Una persona con discapacidad motriz. ¿Qué es la quirión? No, no es así, la quirión. ¿Le dio cáncer? Ahí está, dice. ¿Qué pasa aquí? Que a veces nosotros vamos por caminos muy diferentes, y las salidas completamente diferentes. Es por eso que nosotras las personas con el cronfoma del amor tenemos valores, así como ustedes, así como los mismos sentimientos, tanto positivos como negativos. Aquí es tomar el arco, lanzar esas flechas y decir, te voy a dar esas flechas. Ese lanzamiento, esa flecha, con amor, con pasión, con entrega. Ahora, si se dan cuenta de toda esta situación, de que la autoestima de Naú es ese motor y es el proceso de valoración y de estar siempre ahí, siempre ahí. Porque así como este joven que les comento de hace unos momentos que tiene esas ganas de hablar y de comunicarse, y aquí esto va a ustedes, mamás, y no quiero que me tomen la mano, se los digo en el buen sentido de la palabra. Mamás, no se vuelvan adivinas. Papás, no se vuelvan adivinos. Papás, no se vuelvan adivinas. Tampoco. Es decir, a ver, este es vaso, este es cuchillo, este es tenedor, este se llama televisión, este es un vaso, esto se llama leche, esto es plátano. Si ustedes les van diciendo las cosas, vamos grabando aquí, en esta memoria USB que debemos conectar aquí, y que en algún momento voy a empezar a decir, plátano, leche, pan, no que, y con el perdón de ustedes, no que, ah, 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 no, ahí está, ¡Pátano! Aquí, aquí es el amor que ustedes nos están entregando, y el amor también que nosotras como personas con esta condición tenemos, que es la condición del amor propio, tenemos un amor propio, por eso, hace un momento, y no sé si para empezar todavía, un pequeño, que cuando llegó, dije, ah, caray, a un año, es un joven muy propio, porque me llegó casi con el traje completo puesto, y yo digo, ¡guau! Ya en mi yo que vengo de Guayabela, todo Veracrujano, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Míralo! ¡Tú eres amigo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Digo, lástima que estás tan pequeño, y yo te pasaba a dar la conferencia, ¿verdad? O sea, es amor, es entrega, es pasión, es tomar, es escuchar, porque a veces ustedes se preparan de cajeo, pero ponerla de amor, ponerla de amor, de sentimiento, de emoción, de autoestima, de decir, yo puedo, yo quiero, y lo voy a lograr, es el confiar en nosotros mismos, de aceptarnos a nosotros mismos, de respetarnos a nosotros mismos, el respeto es otro punto muy vital y muy importante, porque me he tocado de experiencia propia, hay mamás que tienen miedo de sacar a los hijos, por la condición a la calle, de que les diga, ¡ay, pobrecito! y aquí, esta mención, porque se me hace muy importante mencionarla, y a lo mejor el doctor no me va a dejar mentir, cuando un ex doctor, me vio de bebé, me dijo a mi mamá, no, sí, su hijo va a ser doctor, pero no son de burla, yo quisiera ver a usted ser doctor, y decirle, eso es mucho que tenemos la condición, y que hay, hay un violinista, hay una gimnasta, hay un pintor, ¿no? ¿qué hizo la actividad? ¿qué hizo la actividad? ¿entienden? yo, Carlos Conrique, de esos órganos quiero ser, uno, mi protagonista, dos, fui una persona que me he impulcado el valor de la humildad, ¿sí escribo? Si hago esta labor tan importante, pero ¿saben para quién es esta labor? ¿saben para quién es? Para ustedes, yo no quiero ser un Luis Miguel que vaya por la calle y que lo salude y que le diga, ¿qué hubo le digo? No, y me ha tocado con Guadalajara y le digo, solamente hago mi labor, se acerca a alguien y me dijo, solamente hago mi labor. Pero ayer estuve en dos entrevistas y me preguntan un dato muy curioso sobre este evento y me decimos, a ver, aquí el objetivo, el objetivo del evento es concientizar, es sensibilizar, es decir a la sociedad lo que podemos realizar las personas con esta condición. ¿Sí? Entonces, mamá, papá, pónganse las pilas, ¿sí? Aquí hay una forma, y esto sí me voy a permitir leerlo, porque ustedes lo pueden aplicar de manera casi que inmediata en sus diferentes situaciones. ¿Sí? La sentilidad es ese punto donde tienen que aprender a hacerlo ustedes con los hijos. Siempre, siempre poder llevar una buena conversación. Si el niño o la niña ya empieza a hablar, o si ya habla más, y él quiere estar hablando, le voy a decir, a ver, veanme a los ojos, ponme atención a lo que estoy diciendo, y de lo que yo termine de decir en todos los entrevistas, pero primero pongan atención. ¿Y de lo que estoy diciendo? Ay, deben contestar, porque sí, me dejo terminar la conversación. O sea, se dan cuenta, se dan cuenta de todo aquello que para ustedes ahorita les puede parecer toda una receta de un proceso de una sentida a lo mejor, y muy complejo. pero no cuando se hace con amor y con paciencia toda esta receta les va a tener no uno, sino grandes resultados para ustedes para el bien de ustedes mismos y para el bien de nosotros sus hijos ¿sí? entonces, a ver, ¿cómo se siente? eso me hace que se quede ¿cómo se sienten? eso, muy bien aquí, nada más para recalcar la autoestima está relacionada con la confianza en uno mismo la autoestima está relacionada con el amor incondicional hacia uno mismo la autoestima orienta acción hacia el loco los objetivos y el bienestar generados ¿sí? entonces, no sé si siempre está ¿cómo se forma esta autoestima? siempre preguntar y tomar en cuenta a sus hijos de qué es lo que quieren hacer y realizar en la vida con un objetivo una misión y una misión a ver, ¿qué quiere ser que el ministro aunque irra? te llego a estudiar música pero me tienes que estudiar la prepa y entonces ya porque aquí hay otro punto hay que poner límites límites para los que están empezando aquí ¿sí? somos bebés y somos todo corazón somos todo corazón pero también hay que tener esa es la duda es decir, a ver primero me comes y me comes y después te doy a tablas o lo que quieras jugar y te doy a 10 minutos y nada más aquí es decir no me importa que me haya el delinche contando tener el contento en este punto en la tarde no me importa no, no me importa que el delinche cuéntenme un cuento pónganle música que traten de invitar los buenos no los malos porque lo siento vamos hijo nos damos y siempre acuérdense si ustedes llegan sus plantas sus macetas hay que llegar a la relación familia siempre 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 da amor que ustedes como miembros de familias no traten de ser familias disfuncionales hay que ser familias disfuncionales para el bienestar de nosotros mismos como familia si entonces y ahorita creo que ya no está pero yo quiero este compartirles creo que se fue cuando yo había empezado a unos dos minutos volteo estaba eh dando la la conferencia nuestro amigo este Emanuel volteo como hágate cuenta la mente es poderosa entonces agarra y como cuando yo volteo volteo me volte me voltea y me dice aquí soy yo y yo no soy reposo si sabía que vivía que vivía una sobrina que le soy sincero y de por si ya venía con ganas y con entonces no a mi participación no hombre ella me prendió que tenía yo creo que por compartirles unos cuatro o cinco años cuando convivíamos en un ambiente de familia increíble increíble amor paz tranquilidad vamos a divertirnos mamás papás adivinen que es esto pueden ver que es eso es un abismo ¿no? como que se viene el abismo pues ese abismo verlo como un límite pero que para las personas con esta condición no hay límites que si yo me propongo ser presidente de la república y quitar la calderón o abrir un miento o abrir un miento o abrir un miento o abrir un miento no hay límite no hay límite esto me querían que vea y con todos los elementos de la república puede ser gobernador de la república así lo haré conciencia responsabilidad amor asertividad todos estos puntos que ustedes están viendo hubo, pesadolancia autoestima positiva, algunos comportamientos de autoestima aprender, agradecer todo esto viene aterrizado hoy mismo viene aterrizado hoy mismo ahí mismo ahí mismo y ahora si perdón lo que voy a hacer Vivi ha logrado hacer una parte fundamental en este encuentro pero también tú lo puedes hacer pequeño tú lo puedes hacer y veo a varios aquí veo varias caritas un momento atrás de mí estaba una joven, ella era joven de blanco que viene con una palomita o una paloma allá ella también lo puede hacer aquí no hay imposibles allá todos que me levanten la mano que tenemos el el cromosoma del amor que pueden levantar la mano la mano la mano las personas que tengamos el cromosoma del amor estos son los que están muchas far.» ¡Mauw! ¿¡Mauw! ¡Mauw! ¿¡Mauw! ¿¡Mauw! ¡Mauw! ¡Mauw! entonces hay que pensar con amor hay que creer hay que amar hay que respetar ¿sí? aquí aquí hay algo muy especial que ya con esto yo me despido luchando contra la adversidad si se puede un manejo especial ¿y me pasa nada más? ¿se vea una cosa? espera hubieran doido esta tercera imagen para acá y habrían podido poner un cuarto ese cuarto si no hubieran tenido en tiempo y forma estuvieran aquí con ustedes un líder con el cromosoma del mundo esto es para la sociedad es para ustedes ¿sí? es para ustedes y yo quiero hacer mención como yo lo hice hace un un momento y voy a hacer la mención especial y quiero que si por aquí están las autoridades y la presidenta de la fundación uno quiero felicitar a la fundación dos a todos y a cada una de las coordinadoras de las coordinadoras mamás que tienen un niño o una niña con el cromosoma del mundo pero aquí hay que luchar por tres puntos la inclusión social educativa y la moral ¿sí? yo 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 no escribo por escribir yo escribo para dar un mensaje y para dar las herramientas ¿sí? y el 10 de el 10 de noviembre presento mi quinto informe de actividades de mi asociación civil luchando contra la universidad y presento mi quinto libro el primer libro informativo llamado la inclusión y sus tres doctores ¿sí? yo soy un luchador un guerrero pero un guerrero todo para ustedes y para nuestros niños como se los dije yo no quiero que me aplaudan el aplauso es muy bonito es muy felicitatorio me llena y da un poco más entusiasmo pero si ustedes me vuelven a aplaudir a mí oh no voy a salir corriendo el aplauso también va a ser para para sus hijos para sus hijos pero a mí y a mí a mí a todos a todos a todos a los hijos que se yo que yo que le pongan a la nueva institución es bueno yo que les conmigo gracias Gracias. 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 Seguimos, viene otro triunfador de la vida, David. Me revisa a mi bella ciudadano. Tenemos muchos, muchos triunfadores. Adelante, adelante. La invitación está abierta para que me quiera decidir a tomarse esta fotografía. Gracias. Suba la señora Andrea Puebla, que suba la señora Lourdes. Que suba la señora Lourdes, por favor. No se vayan, por favor. Gracias. 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 Comódense, por favor. para que traten de aparecer todos en esta fotografía de recuerdo de este primer encuentro internacional con personas, con personas, dice Carlos Desarro, con un cromosoma extra de amor. De amor. ¡Bravo, mamá. Raúl. ¡Bravo, papá! ¡Bravo, papá! 太 Kurikou Createtable꾼 ¡Bravo! ¡Bravo, papá! ¡Bravo, papá! ¡Bravo! Gracias.